Hola, ¿cómo están? Otra vez. Bienvenidos a la cuarta clase, cuarta y última. ¿Cómo enseñar la forma? Eso es sobre lo que se va a tratar. Van a ver que otra vez vamos a hacer música, en este caso vocal. Es una música que se hizo especialmente para la clase. Tiene su complejidad, a pesar de que está hecha con un único material melódico. Pero tiene tres partes y es por ahí compleja de hacer. Pero bueno, nos interesaba retomar un montón de cosas, de conceptualizaciones, vistas adentro del gran contenido forma. Y nos interesaba que la obra pudiera servir para dar lugar a reflexionar acerca de esos conceptos con los alumnos. Y por un lado eso. Y por el otro también nos interesaba ver el modo de trabajo en el aula. Que siempre es indagando, preguntando y buscando la justificación, no contentándose con una respuesta. Si yo pregunto, bueno, ¿en cuánto dividirían esto? ¿Cómo lo escuchan? Y me dicen tres partes. Y efectivamente yo estoy de acuerdo en que tiene tres partes. Para poco, para poco me sirve eso. Simplemente que me digan tres, si no me pueden decir por qué. ¿Cómo está generado el hecho de que nosotros escuchemos esa música dividida en tres partes y no como un todo indiferenciado? ¿Qué condiciones del material hay que hacen que se segmenten en determinados lugares? ¿Y por qué? ¿Será porque cambió ahí el ritmo? ¿Será porque se cambió de instrumentación? ¿Será porque hay sonidos más largos y se efectúa un detenimiento rítmico? ¿Será un poco de todo eso? Lo que fuere. Pero siempre tratando de dar cuenta de por qué. Porque es ahí donde vamos produciendo el conocimiento y donde nos sirve eso que vamos produciendo para después que ellos puedan hacer, estar habilitados a hacer con ese mismo material cualquier otra configuración textural, formal o lo que fuere. Así que, bueno, tomen lo que les sirva. Recuerden que todas estas cuestiones están vistas en la clase de forma del módulo 2, que la tienen disponible, consultenla, estudienla, revísenla, porque está íntimamente conectado con todo lo que se dice en esta clase. Bueno, que les vaya muy bien. Nos vemos en el trabajo final.